Hola, cordial saludo para todos ustedes. En el municipio de Ayapel, Córdoba, el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hizo un anuncio importante y es precisamente que el Jarillón en el sector Cara de Gato será cerrado aproximadamente en la segunda semana del mes de noviembre de este año. Escuchemos las declaraciones del subdirector de la Unidad Nacional y también del alcalde. No, hay un compromiso claro de unos 80 días mientras que las condiciones climáticas nos los vayan permitiendo avanzar y al mismo tiempo también el cronograma que nos ha solicitado el señor alcalde para el cumplimiento de seguir acompañando a todas estas familias que han seguido afectándose por las fuertes lluvias, también por la penetración de agua a través de la siena de Ayapel y bueno, en el marco de todo eso, toda la asistencia humanitaria será articulada con el departamento y con la alcaldía de acuerdo a la solicitud y los cumplimientos del registro único danificado. Bueno, nosotros hemos sido en varias ocasiones críticos de lentitud que había en el momento de las obras. Tenemos que reconocer y así como hemos dicho que las obras no habían comenzado, hay que decir ahora que comenzaron, que están agilizándose, que tienen un músculo de trabajadores y económico a favor y al beneficio de la comunidad mojanera porque la obra ya comenzó, ya se está trabajando en ambos lados de los sectores. Nosotros pensamos y aquí acabamos de hablar con el subdirector, el doctor Ariel, y vamos a hacer una visita más o menos en 10 días para determinar los avances de la obra, pero hay que decirle a la comunidad que las obras ya comenzaron, gracias a Dios, que los campesinos tenemos muchas esperanzas en este cumplimiento de los 80 días para el cierre de la boca de cara de gato. Esperemos que los trabajos continúen y que la ingeniería de Colombia, que es tan avanzada, sé que pueden lograr ese cierre si no dejan de trabajar, que los trabajos sean continuos.